Perú campeón, guapos campeón, son los mundialistas guapos el mejor Perú campeón, guapos campeón, ellos son los mundialistas del control Claro, son los intercontinentales, mundialistas, la orquesta papa, los eternos y consagrados Guapos, guapos del centro, arriba Perú Y para los padrinos más queridos Milil Carhuamanca Hinojosa, María Mercedes Coronel Alejandro Hinojosa Caguana, siempre, siempre, por Guayas Penca Ahora que dirás, que hablarás Javier Guaron Flores, Yeli Puma Ríos Y sus lindos engreídos, Milton Paul y Henry Guaron Fuma Una botecita, otra botecita Antonio Ríos, mi esposa Alejandra Robles E hijos Silvia Silvana Marco Y Záigoro Ríos Echale, échale Juan Ramos Martínez Y esposa Dolores Fabián Los guapos Del centro Del centro Los guapos Papicholos Papicholos Luis Luis Ronald Walter Y Giovanna Siempre, siempre, por la asociación Santiago Mamá Pancha La Florita Esa vueltecita Y otra vueltecita Felipe Guaro Común Mi esposa Vilma Flores Adriano En la hermana República de Argentina Esteban Esteban Barzola Mi esposa Norma Campos Siempre, siempre Por Llanamarca Los papicholos Los papicholos De Llanamarca Juner Jersey Y Robert Esteban Sánchez Nicanor Wilder Yancari Huacho Y su linda Madrecita Claudia Huacho Siempre, por Vija Pa Buena Lir Si no puede Si no Cala Súmate a mi cabecera Si no puede Si no Jalas Bájate a mi cabecera ¡Ajaja! 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 Ahora ¿Qué dirás? Madrina En Mazoto Guaitaya Elija Jackie Blas Siempre Por Guadalajauja Lauro Chambergo Mi esposa Pascualina Cantaró E hijos Pamela Jimmy Chantel Chambergo Cantaró Y Enrique Sebastián Goza Goza La vida Goza La vida Con la fiesta Santiago Santiaguera Guadalajau 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 ¡Ajaja! 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 Y ahí están bailando La institución Santiago Santiago Nuevo Milenio San Agustín de Cajas Antonio Martínez Reyes Y esposa Ana Gamarra Calderón Luis Quintana González Y esposa Roxana Belis Calderón Moisés Mercado Porras Y esposa Eugenia Urranivia Nostrosa María Calderón de Cuyutupa Jesús Rojas González Y esposa Yasmilda Belis Urranivia Seguimos y no tenemos por qué parar Iván Camarena y esposa Karen Sotelo Calderón Solás en el camino No menos ni camino Esposa y el camino ¡Ei ya ya! ¡Ai 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 ya ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pérez Calderón! ¡Para los socios protectores! ¡Epifanio, Beli Santos y esposa! ¡Carmela, Urdalivia y Nostrosa! ¡Y desde el cielo, derramen bendiciones! ¡Para tus eternos y consagrados guapos de centro! ¡Sóximo, Sotelo Ramos! ¡Mi esposa, Eva Calderón Santo! ¡Amadeo, Coyotú, Padelis! ¡Roseto, Rojas, Salomé! ¡Mi esposa, Ángela González Coster! ¡Ellos son tus ángeles que guiarán tu camino! ¡Y para la familia, más santiaguera! ¡Genaro Medina y esposa, Yolanda Salomé! ¡Los hermanos, Medina Salomé! ¡Siempre, Puran Calayo! ¡Padrino, Ronald Medina Salomé! ¡Mi esposa, Florinda Guerrero Gonzalo! ¡Siempre, por Zapayanga! ¡Joel Soto! ¡Y esposa, Alicia Guerrero! ¡Hugo Guerrero! ¡Y esposa, Gina Velázquez! ¡Margón Guerrero! ¡Y Almendra Guerrero! ¡Ahora nos vamos a Zapayanga! ¡A bailar nuestro Taíta Shanti! ¡Para los ahijados de Ronald Medina! ¡William Ruiz! ¡Y esposa, Janet Hilario! ¡Esta noche, bailaremos! ¡Esta noche, bailaremos! ¡Los ojitos de viajero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mis eternos amores! ¡Joseph Hans, dulce milagros y bella Lupe! ¡Joseph Hans, dulce milagros y bella Taita Shanti! ¡Señora Luisa Quispe Cardiotti! ¡E hijos, Virvi y Violeta Yauri! ¡Shincai, shincai, ya tu su cuya! ¡Mama Genoveva Quispe Juárez! ¡E hija, Luz Cabrera Quispe! ¡Piorela, Kenji y Lucerito Guamán Cabrera! ¡Reinaldo Quirela! ¡Siempre por Aco! ¡Carla Yeili Hidalgo! ¡Sí, señor! ¡Somos los intercontinentales mundialistas! ¡Eternos y consagrados! ¡Guapos, guapos del centro! ¡Del paticholo Bruno Rodán Mesa! ¡Y con la productora! ¡Gatún Pauay! ¡Y o no, Erick Herrera! ¡Rudcar Guavín Capadilla y Francisca Pérez! ¡Víctor Lazo, el santiaguero errante! ¡Y esposa, Aide Solano! ¡Y sus lindos hijos, Víctor, Luz, Lazo Solano! ¡Siempre por Juan Cayo! ¡Ach, Acha, 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 Acha! ¡Ach, Acha, 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 Acha! ¡Échale, échale esa cervecita! ¡Alto mi chenca! ¡Pichichanca y soledad chambelgo! ¡Y engreídos, Pichichanca! ¡Pichichanca y esposa, Modesta Reza! ¡Siempre, siempre con sus eternos y consagrados! ¡Guapos, guapos del centro! ¡Los paticholos del Santiago! ¡Munciadistas Intercontinentales! ¡Ai, lai, lao!